La historia se repite. Información pública de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Una brigada especializada del Ejército de Estados Unidos llegará a Colombia para apoyar desde junio la paz y la lucha contra el narcotráfico en zonas golpeadas por la violencia. Es claro que el gobierno de Iván Duque no conoce de nuestro trabajo dentro del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PENIS. Ni de las familias comprometidas con los proyectos productivos. Lo que buscan en realidad es la desestabilización de la paz en el continente. Más de 800 militares gringos pisarán y transitarán suelo colombiano sin consultarle al Senado de la República, violando nuestra soberanía nacional y abonando hacia una guerra internacional. Es un peligro el ingreso de las tropas norteamericanas, con su clara estrategia de provocación contra la hermana República de Venezuela, concentrándose en zonas como el Catatumbo. Preocupados también por la repetición de abusos y violencias sexuales hacia las niñas y mujeres por parte de los soldados norteamericanos en nuestras tierras colombianas. La implementación del punto 4 y 1 del acuerdo final de paz no requiere el ejército de Estados Unidos en nuestros territorios. Por Colombia, por la unidad de los pueblos latinoamericanos, no al ingreso de tropas estadounidenses a nuestro territorio. FARC, una nueva forma de hacer política.